Va, entonces siempre estamos hablando que hay que generar el archivo de ingeniería en reversa de hibernate Que ese no lo vimos ayer porque no utilizamos el wizard Entonces, archivo de ingeniería en reversa, ¿dónde lo vamos a ubicar? Es lo ubicar acá Ubiquemoslo aquí en src, main, resource Aquí digamos en resources, que lo mande Y le damos next ¿Con qué? Ah, no, si entonces necesitamos el archivo de configuración primero, quiero ver Sí, es cierto, ahí sí yo la regué, mami Vale Bueno, aquí me equivoqué yo, es primero el archivo de configuración, ¿vea? Porque ahí se conecta y ahí generamos la ingeniería en reversa y después las entidades Entonces siempre sería con hibernate Que sería hibernate configuration wizard CFG, ¿vea? Que lo copie en resources Hibernate CFG y le damos siguiente Seleccionamos la conexión, ¿vea? En este caso es la que decía app ¿Vea? Y aquí él ya me detectó que es una conexión, un Oracle Dialect Me dijo, porque él ya sabe que es Oracle, detectó Oracle, ¿vea? O si no, si selecciono, por ejemplo, el Derby Por acá había un Derby, creo que era Derby, Derby, Sample, ¿vea? Aquí le dice Derby Dialect, ¿vea? O sea, ahí depende de lo que ustedes tengan, pues, ¿vea? Él detecta, le damos finish Va, y fíjense que aquí nos armó el archivo de configuración que nosotros luchamos ayer bastante Y aquí ya lo armó, miren, vea Ahí está ya, ¿se acuerdan? Ajá Solo que hoy creo que había uno que se llamaba Oracle 10G Dialect o algo así Algo así, creo que era el que agregamos ayer, ¿vea? Porque ese, el otro creo que... No, era 7 7 Hombre, joven No, joven, usted se está confundiendo con la otra onda Va, de ahí, este... Y ese es el archivo de configuración Ahorita todavía no están los mapeos, ojo Este... Ni tampoco creo que nos ha agregado las dependencias ¿A cómo no? ¡Qué chivo! ¡Ay, qué chivo! Me agradó No creí que lo iba a agregar, pero yo fui feliz Aquí nos agregó, miren, el driver, ¿vea? Nos agregó, ¿cómo se llama? Este... El javasys Ese javasys no lo veo por ningún lado No lo... ¡Ah, cómo no! Aquí está el javasys JTA Hibernate JPA Todas esas cosas Soy feliz, sinceramente soy feliz Porque no pensé que me lo iban a generar Yo lo había utilizado con una explicación estática Pero está bonito igual, ¿vea? Una vez tenemos eso, el archivo de configuración Venimos y aquí en Resources nuevamente Y volvemos al wizard, ¿vea? Volvemos al wizard de Hibernate Y le decimos, ¿vea? Sería Ibernate Reverse Engineering Wizard Le decimos acá Y le decimos, ¿vea? En base a qué, él ya lo debe detectar Ahí está, miren, ¿vea? Con el archivo de configuración de Ibernate Él fue a traer las tablas que teníamos disponibles En este caso vamos a utilizar nada más La de usuario, ¿vea? Pero él como tenía relación con la otra Lo detectó, ¿vea? Entonces ya me jaló las dos de un solo Entonces le digo aquí Finish, ¿vea? ¿Va? ¿Qué es lo que hace el archivo de ingeniería en reversa? Él lo que hace es prácticamente Buscar y poner el esquema En el que están las tablas Y lo filtro, ¿vea? Nosotros lo queremos la tabla usuario Y la tipo usuario Eso es todo lo que hace ¿Va? Entonces es un archivo de configuración Que le permitiera a la herramienta esta Saber qué tablas o qué objetos Vas a mapear, ¿vea? Entonces va el siguiente paso Pero ahí solo estás Diciéndole que vas a ocupar esas tablas Ajá, estoy El filtro, pues Sería como una especie de filtro Para la herramienta Pero no ha hecho el mapeo De los capos y todo Vamos por sustos Vale De ahí venimos a De ahí venimos acá, ¿verdad? Entonces aquí vamos a crear este Voy a borrar este paquete Vamos a poner un paquete un poco más simple Digamos algo así Nuevo paquete Que aquí iría, digamos El modelo, ¿verdad? Entonces sería Eh... VCR.modelo, digamos Y acá Genero las entidades Entonces me vengo acá Y le digo otro, ¿verdad? Me vengo a Ivernate Y entonces ahí sí, miren Le digo Ivernate Mapping Wizard Mapping Wizard, ¿verdad? Le digo siguiente, ¿verdad? Es este... ¿Cómo se llama? Bueno, no No, sería Ivernate Porque ahorita lo que necesito generar es Este... Las entidades Ivernate Mapping Files Empollos Este sería FSC, este Porque me generan las clases Y los HBM De un solo Pues lo otro Que es cuando lo vas a hacer manual Ahí estaba Entonces me dice Mire, ¿dónde tiene el archivo de enseñaría en reversa? Está acá ¿Dónde está la configuración de Ivernate? Acá Que si va a utilizar ¿Cómo se llama? Aquí le dice Si va a utilizar usted El JDK 5 Lo chequeen acá Porque vamos a utilizar Un JDK superior al 5 Que si va a utilizar Anotaciones de JB3 Si lo va a manejar como entidades Ahorita quizás no Porque vamos a hacerlo así Con el estándar Por la cosa del De que hay un montón de proyectos acá Que están estándar Entonces para que puedan entender después Que es lo que hemos hecho acá O que es lo que hay en las aplicaciones Entonces nos va a generar El código de dominio De cada entidad Y el HBM Si yo le chequeo acá Me lo generaría ya con ¿Cómo se llama? Con apuras anotaciones Nada más Puras anotaciones Ahorita lo voy a manejar Con la manera tradicional El paquete donde lo vamos a depositar Es acá en BCR Modelo Y le doy finish Entonces Lo que nosotros hicimos ayer Y nos tardamos un montón de tiempo Lo va a hacer por nosotros En un ratito Acá está Está acá Tipo de usuario Y aquí nos dice Ah, mire Está el ID Tipo de usuario El nombre Tipo de usuario La fecha de creación El listado de usuario Bien chivazo O sea Si dan cuenta Si no se siente alegre Pues porque no hace nada ¿Verdad? Entonces Pero realmente O sea Si hay que saber Cómo personalizarlos Y por eso lo hicimos ayer manual Porque así Ustedes saben cómo hacerlo No dependen de un chucoide Como dice el joven Víctor De ahí está el usuario El usuario igual Miren En vez de ahí Lo generó chivo Ya me generó Un tipo usuario ¿Verdad? Me generó un tipo usuario De una sola vez Y con todo su getter Etcétera Y no le han generado La parte de las De los equal y hashcode Tampoco Eso no lo genera Pero ahorita Dejémoslo así ¿Verdad? ¿Y dónde nos generó? Miren también Nos generó los HBM Aquí están los HBM ¿Verdad? Tipo de usuario HBM Y aquí está Y entonces aquí me dice Lógicamente La configuración Esa de los generadores De Que nos va generando el ID No está Pero lo podemos Nosotros personalizar Igual como hicimos ayer Para el autoincremento Para el autoincremento De hecho eso voy a hacer ahorita Que eso se me escapó acá En esta parte del ID De SQL En la parte de ¿Cómo se llama? De secuencia Creemos la secuencia Ya teníamos el usuario sec Y hoy sería tipo Usuario sec Sería acá No, no Hasta ahí no llega Hasta ahí Ustedes podrían agarrar Esa herramienta Y hacerle un bien A la comunidad Y hacer eso Para que detecte Todas esas cosas Pero ahí Es más personalización ¿Verdad? O sea Ya nos llega A este nivel Secuencia Persona Usuario sec Sería tipo Usuario Sec Ahí depende De la convención Como les decía De la base de datos Del DBA Que es como Les creo la secuencia Y aquí le ponen El gacho Red 9 Y le van a aceptar Ahí me quedó Tipo usuario sec Va Entonces Que esa no la habíamos creado Y la de usuario sec Que es la otra Va Entonces Seguido Acá Fíjense Para que sea Reducir Y se crea Un sinónimo Mejor Entonces Quitémosle esto Del esquema Y si gustan Aquí lo pueden Componer por acá Para que se acuerden Que existía esa opción Solo por referencia De ustedes Lo mismo en el otro En el usuario En el voladito De usuario La misma historia El esquema Ahorita El esquema Que estoy utilizando Es app Pero de ahí Les va a tronar A ustedes Porque su usuario Es a ver Cómo se llama Tendrían que cambiarle Ahí Va Entonces El generador Ya Pongámosle El generador Digamos Que eso Lo podemos copiar Del ejemplo Del día de ayer Se acuerdan Que el Hola mundo Iberney Por ahí Teníamos Un código De ejemplo Del hbm Que lo que se hacía Es algo así Un generator Y entonces Ya solo venimos Nosotros Y nos vamos Acá Al tipo de usuario Y le agregamos En el id La columna de id Es esta Id Tipo de usuario Hice Precision 9 Escale 0 Y generator Acá en el generator Ya le decimos Nosotros Este es el tipo De usuario Entonces sería Tipo Usuario Sec Le habíamos llamado Tipo Usuario O sea Lógicamente O sea El toque personal De cada De cada desarrollador Hay que dárselo Eso si No nos vamos A librar De eso O sea Porque confiar Ciegamente En un wizard No se puede Tienes que Personalizar Lo que vos Crees que Se llame Diferente Igual Acá Tengo Esta volada De generador Acá Del usuario Y aquí Le voy a decir Este Usuario Sec Era la Usuario Y abajo Sec Regularmente Los grandes errores Que uno comete O sea Vos haces todo bien Venís y llevás Todo el proyecto Bien Cuando lo vas a correr Has tipiado mal Alguna palabra Alguna secuencia Una columna Lo que sea Entonces Esos son los errores Más comunes Ahí pasa uno Una hora Dos horas Hasta que agarras Experiencia Y decís Ah no hombre Está donde es por tal cosa De hecho Los errores son bien Les dice Y mire Esta locosa Pasó Entonces hay que tener En cuenta Ver el load Ya le vamos a agregar El load También Usuario Sec Entonces Era usuario Sec Y tipo Usuario Sec Ya está Entonces ya personalizamos La generación Y ahí está Lo demás Con sus propiedades Y todo eso En su mapeo Vale Entonces Estamos en Api Siempre Entonces Entonces acá Regularmente Lo que se generan Son los dados Para accesar a esa entidad No la vamos a accesar Directamente nosotros Sino que vamos a crear Un componente llamado Dado Data Accessor Que es el que nos Va a permitir a nosotros Digamos este Ejecutar los métodos de negocio Y eso va en el api Ya entonces Acá vamos a venir Y vamos a crear VCR.dado Y acá creamos Una interfase Que regularmente La convención Que se sigue Se crea un Java Interface Ahí se pone Usuario Usuario Este Así se llamaba La entidad Usuario Entonces Usuario Dado Y se crea Tipo Usuario Dado Que es el otro Que sería Igual como se llama La clase Tipo Usuario Dado Que es la otra La otra Java Interface Sería Tipo Usuario Dado Va a estar Y de ahí Como se llama Este Se crea otro paquete Este se va a llamar Como se llama BCR Service Digamos O service Dado service En singular Digamos Dado service O service Ahí depende Y acá le creamos Entonces vamos a crear Acá Este El servicio El servicio No necesariamente Tiene que ser El servicio No necesariamente Va a ser un servicio Por cada dado No verdad El servicio Es el servicio De negocio Entonces ahorita Como es el mantenimiento De usuario El que vamos a hacer Que va a consumir Esos dos dados Entonces yo le voy a poner Mantenimiento Usuario Service O algo así Voy a crearme Una interfase Y se va a llamar Mantenimiento Usuario Service Así le voy a llamar Y esa sería La interfase Entonces solo van Interfases Y las clases En este caso Del modelo Realmente El compañero El compañero Felipe En las convenciones Que sigue aquí En el BCR Es lo que hacía Lo siguiente Él solo se modelaba Las entidades acá Como pollo Así como lo hicimos Y venía Y la parte ¿Cómo se llama esta? Donde está El BCR modelo Donde están los mappings Este sí Mire Él venía Y lo cortaba de acá Y se pasaba Al otro proyecto Al core Acá donde dice Other source Es decir Abrir la parte De core SRC Main Verdad Y crear la parte Resources Sería una carpetita Sería un folder Verdad Que sería Resources Verdad Y después Ya lo que hacía Es Este Acá La pegaba Entonces Los mappings Van en el core No lo tiraba Allá En el API ¿Por qué? Porque O sea Si El problema Es de que Para generar API La idea es Que no te sepan Que es lo que vos tenés Atrás O sea Las configuraciones Que vos tenés No deben saberlas Esa API La podrías utilizar Para establecer Un cliente Digamos Por ejemplo Como estamos utilizando Ahorita El cliente remoto Con sprint services Verdad Con HTTP exporter Se llama Exportamos el servicio De sprint Para que pueda ser Consumido Vía HTTP Digamos Entonces nosotros Solo le damos Como cliente Esa API Entonces no se vería Bien que nos vean Los HVM Las configuraciones Que tenemos Nos pueden hacer Un hack Entonces Esa sería Como la idea Entonces Si se dan cuenta Vine acá Y me moví Este De acá De los resource Verdad Me moví Lo que era La parte De los HVM Y también Me voy a mover Estos dos Estas configuraciones De hecho Ya estas Ya no las vamos a usar Porque vamos a usar Springback Entonces esto Ya no lo voy a usar Lo voy a cortar Y lo voy a pegar Por acá Solo que me van a servir A mí Como referencia Verdad Acá lo voy a pegar Solo me van a servir De referencia Para saber Como genere Lo que yo genere En el core Va a estar Si quieren Lo conservan O lo borran Verdad Ahorita realmente En Spring Ya no vamos a utilizar Esos archivos Al borrarlo ahorita No te daría Mensajes de error Por que pierde La configuración Verdad Como todavía No se Es que ahorita No lo hemos configurado Ahorita Solo Les estoy explicando La forma De cómo deberíamos Trabajarlo Es decir Hicimos un artificio El artificio Que utilizamos Es que utilizamos El wizard Y para el wizard Necesita esos archivos Nosotros los generamos Pero ahorita Ya terminamos Nuestra configuración Si necesitas Volver a utilizarlos Entonces copialos De regreso A donde estaban Y haces Todo O si no Volve a configurar Todo Pero realmente No sería necesario Solo actualizas Esos archivos Y los pasas Entonces de manera Que ese lápiz Va a ir bien Bien íntegro Acá Entonces ¿Qué vamos a tener acá? ¿Qué es lo que voy a necesitar De tipo usuario dado? ¿Qué métodos necesito? Pues necesitaría acá Este Un método Que me devuelve El listado De tipo de usuario Entonces voy a poner acá El public List O bueno Acá Lo manejan regularmente Como Si Un listado Yo lo voy a manejar Como un listado Realmente Sería un listado De tipo de usuario Tipo usuario Y aquí le voy a decir Encontrar O Find all Digamos Le voy a decir Encontrarlos todos ¿Qué más voy a necesitar? De ahí No sé ¿Qué otra cosa Podría necesitar? Tal vez por ID Encontrar por ID Quizás Public Este Tipo usuario Find By ID Digamos Y que aquí sería El ID Del tipo de usuario Era tipo entero Creo yo Vamos a ver Es Int Chuy Adal ID Tipo Por ejemplo Public 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 Lease Usuario Find all Encontrarlos todos De ahí De ahí Entonces yo le digo, usuario dado, extend, generic dado, por ejemplo. Y ahí viene todo el CRUD, ya digamos, de un solo, también. Entonces aquí sería el otro, sería public, usuario, guardar usuario, digamos. Guardar, usuario, y que me den el usuario que voy a guardar. Y ahí sería el otro, como se llama, public, usuario, actualizar usuario. Y aquí sería, como se llama, el usuario que quieren hacer la operación. Ahorita estoy modelando lo que yo necesito, pues prácticamente, y de ahí borrar, public, void, borrar usuario. Y aquí bastaría con el ID realmente, int ID, ¿verdad? Vale, y ahí que estamos. Eso sería lo que necesito a nivel de acceso de datos de la entidad. Si necesito otro, lo agrego. De ahí me vengo, como se llama, lo que sería el servicio. En el servicio, ¿qué voy a necesitar? O sea, aquí, digamos, prácticamente, son los métodos que voy a consumir, digamos, de los otros dos. Casi siempre es un merge de los dos, digamos. Entonces, podría ser algo así. Yo lo que hago, a veces, se les puede cambiar algún nombre, no sé. Ahorita me voy a limitar a poner todos los métodos de lo que sería, en este caso, el dado del usuario. Y el dado del tipo usuario, que solo eran dos métodos. Entonces, ese sería como el merge. ¿Verdad? Ya, bueno, pues tenemos find all, ¿verdad? Find all usuarios, ¿verdad? Find all tipos. Como eso existía, entonces, ahí ya variamos un poco, ¿verdad? Y va a mandar a llamar a la implementación del dado correspondiente, digamos, ¿verdad? En este caso. Eh... Find by ID, ¿verdad? Y este find by ID está malo, ¿verdad? Sí, aquí debería ser int id, ¿verdad? Ah, pero ahí la firma es la misma. Find usuario by ID sería. Que va a mandar a la usuario by ID, ¿verdad? Y find tipo usuario. Find usuario by ID sería. Y ahí find tipo usuario by ID, ¿verdad? Y, lógicamente, este quiero ver, find all, y aquí, find by ID. Y aquí, find by ID, y no le puse el... No le puse el int id, ¿verdad? Eso me hizo falta. Va, entonces, el service, si se dan cuenta, va a ponerlo, va a tener los métodos del dado que vamos a accesar, o una composición de todos los métodos, ¿verdad? O sea, ahí tendríamos que discernir qué es lo que vamos a necesitar de los dados correspondientes. Va, y entonces nuestra API está terminada. Eso sería el API, nada más, ¿verdad? Prácticamente, a lo sumo, tal vez, un property que diga alguna configuración, no sé. Realmente, eso sería todo. Con el API va a la pura integración. Van las puras clases. Va el, ¿cómo se llama? La masilla, nada más, para podernos pegar al servicio, digamos. Vamos, pero sin implementaciones, solo, ¿verdad? Va. Y entonces, de ahí viene el core. En el core ya viene lo bonito, implementaciones, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando que sería... Acá en el core ya vamos a implementar los servicios. Va, este me lo voy a palmar, ¿verdad? No me gusta. Y entonces, aquí sería, creamos el primer paquete, ¿verdad? Sería, eh, bcr.dau.impl, ¿verdad? La implementación de los dados, ¿verdad? Entonces, acá ya vengo yo y creo mis clasesitas, ¿verdad? Eh, un java class. Este, ¿cómo se llama? Eh, sería, ¿cómo se llama? Usuario. Dau.impl, ¿verdad? Y de ahí este tipo usuario, ¿verdad? Son clases estas, ¿verdad? Tipo, usuario, dado, impl, ¿verdad? Implementación, ¿verdad? Entonces, de ahí el usuario dado impl, implement, ¿verdad? Eh, usuario dado, ¿verdad? A ver, pero aquí si se dan cuenta no lo encuentra el usuario dado porque está en el API. Entonces, usted viene acá y agrega como dependencia el API, ¿verdad? Entonces, le digo addependencia, ¿verdad? Entonces, sería, ejemplo, ejemplo, hibernate, eh, sprint, jsf, eh, creo que ese era el, 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 la group ID y el otro debería ser lo mismo, ¿verdad? Pero API, ¿verdad? Y la, es, uno, cero, snapshot, casi siempre le pone, snapshot, y le agregan, ¿verdad? Y entonces aquí ya le dicen ustedes, usuario, debería de reconocerlo. Bueno, ahorita voy a quitar este implement, si lo voy a compilar una vez, aunque sea, para que me lo reconozca, porque ahorita no está instalado. Entonces, para compilar, agarran el proyecto principal y le dicen clean and build, ¿verdad? Va, ahí me dio un problema, va, que no me encontró, dice, el API no lo encuentra, dice. Quiero ver cómo es que se llamaba todo esto. Quizás se llame un poquito diferente, ¿verdad? Que se, y estamos hablando que es, este, group ID, ¿verdad? Ah, ejemplos.ibernate, ¿verdad? Sí, esa es el problema, esa es la, la idea, ¿cierto? Estás por ahora no lo encontraba. Va, entonces acá solo modifiquemos el POM, ¿verdad? Ejemplos.ibernate. Este es el de Core, ¿verdad? Pero en la dependencia, este group ID es ejemplos.ibernate. Ajá, y ahí sí ya lo hallaría, ¿verdad? Entonces hoy sí, ya lo resolvió, ¿verdad? Entonces ya le doy clean and build y ya me debería construir la primera parte, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos integrado API, eh, Core con API, ¿verdad? Pero entonces solo vamos a ir, digamos, el API ya no lo vamos a tocar por un momento, ¿verdad? De ahí es usuario DAO y MPL, ¿verdad? Entonces dijimos que aquí implement, eh, usuario DAO, ¿verdad? Y lógicamente aquí le decimos, va a implementar todos los métodos abstractos. Ahorita que solo los deje de pajita, ¿verdad? Ya vamos a meterle la configuración de Spring y todo eso, ¿verdad? Va, de ahí la misma historia para el tipo usuario MPL, le decimos implement, eh, sería tipo usuario DAO, ¿verdad? Implementa todos los métodos abstractos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Bien chivasos, o sea, eso es bien natural, pues, va. De ahí creamos el otro paquete, bcr.service.impl. Y acá creamos el servicio que se llamaba, ese sí se me olvida el nombre, este es como lo puse. Que era mantenimiento usuario service, y MPL, ¿verdad? Entonces creo una clase, ¿verdad? Que se va a llamar mantenimiento usuario service y MPL. Va, y aquí le digo igual, la misma historia, va, implement, y ahí lo mismo, va, a implementar los métodos abstractos, ve, y ahí está, va, hay que llenar toda esa plantilla. Ya más o menos vamos avanzando, va, en la primera etapa, ¿cómo se llama? Bueno, acá las dependencias heredadas, si se dan cuenta, tienen lo de Ivernay también, ve, y todas esas cosas. Ahorita empecemos a, tal vez vamos a retomar un poco el ejemplo ya del profesor, más que todo la integración, eso es lo que voy a tomarlo del profesor, ve, el profesor ya tiene armado su ejemplo, yo lo armé uno ahorita como pude, adaptándolo más o menos a la arquitectura de SR, ve, entonces, solo de él vamos a copiar las configuraciones, para no acordar, porque no me acuerdo muy bien, o sea, de hecho, no me las pude en memoria, pues, sino que yo tengo mis proyectos de referencia y copio y modifico, hago los cambios que yo necesite, ve, va, él ha creado sus tablas, va, tiene customer, dice, la tabla de customer, dice, de ahí tiene, ¿cómo se llama?, crea su objeto de modelo, ¿verdad?, su objeto de dominio de Ivernay, su HBM, como hicimos nosotros, ve, de ahí la parte de Spring, va, entonces, él agrega un solo servicio, miren, el customer business object, ve, que es el equivalente al service de nosotros, ve, ese BO es de business object, va, entonces, adicionar y listar lo que son customers, son como clientes, va, de ahí implementa el customer BO, y le inyecta los DAO, va, que eso es lo que vamos a hacer ahorita nosotros, va, vamos, eso vamos a hacer ahorita, va, entonces, agarramos, digamos, el servicio, agarramos el servicio, y le decimos, va, mire, yo aquí necesito, eh, para, necesito, ¿cómo se llama?, un usuario, DAO, ve, que se va a llamar, DAO, usuario, digamos, ¿verdad?, y también voy a necesitar, este, un tipo, usuario, eh, DAO, ve, y lo que se va a llamar, eh, tipo usuario DAO, este se va a llamar DAO, tipo usuario, ¿verdad?, al menos, para poder utilizar lo que es Spring, voy a utilizar configuración XML todavía de Spring, va, no voy a utilizar anotaciones, ¿por qué lo voy a hacer así?, porque aquí la mayoría de cosas están todavía con XML, solo algunos servicios, como el Mail Service y el BCR Seguridad, están con anotaciones, entonces, voy a utilizarlo así, porque eso es lo que van a encontrar en la mayoría de proyectos, entonces, ahora sí lo pueden, pueden retomar cualquier proyecto y no les va a dar miedo, ¿verdad?, porque ya tienen un chingo de archivos de configuración, ¿verdad?, entonces, como mínimo, para poder inyectar acá, en el, en estos DAOs, o las implementaciones, realmente van a ser las implementaciones de los DAOs en este servicio, vamos a necesitar nosotros, entonces, este, ¿cómo se llama?, agregar al menos los ZETER, ¿verdad?, los ZETER de los DAOs, con los ZETER se va, ¿verdad?, no es necesario agregar el GETTER, sino que, eso si ustedes quieren, yo, ZETER nada más, va, y ahí tenemos, ¿verdad?, entonces, de aquí, este, empezamos a rellenar acá, ¿verdad?, digamos, va, mire, el FINDALL, ¿cómo lo voy a hacer?, el FINDALL, este, ¿cómo se llama?, de todos los usuarios, ¿verdad?, entonces, solo, prácticamente consisten en, return, ¿verdad?, eh, DAO, usuario, punto, FINDALL, ¿verdad?, y ahí está el primer método implementado, de ahí el otro usuario por ID, ¿verdad?, o sea, yo al DAO le voy a delegar la tarea que él vea que hace, ¿verdad?, DAO, usuario, FINDALL, FINDALL, ¿verdad?, va, y que vea que hace, ¿verdad?, y ahí le podemos agregar logger o no sé, lo que ustedes necesiten ahorita y aquí lo mismo return dao usuario, punto guardar usuario lo mismo al borrar o sea, aquí ya casi terminamos, si se dan cuenta este sería borrar no, aquí sería como es void, no retornamos nada no, se me ha escapado de ahí el listado tipo de usuario este sería dao, tipo de usuario find all bueno, y me permitió eso quiero ver si, vean ah no, es que como ahorita le se llamaba diferente, solo que el método ya en el dao si se llama find all es cierto y aquí dao tipo de usuario find for id y ahí se fue va, ahí tenemos nuestro servicio tenemos también como se llama los dados, eso es lo que falta ahorita, que vamos a ver como lo hace el doctor acá, verdad, para implementar o sea, ese ya es el código útil, digamos que va a salir con una suma y el doctor siempre lo hace va, entonces acá ahí está, miren, es lo mismo que he hecho yo verdad, el pie se manda a llamar y toda la cosa y el find all y todo el return y todo igual como hemos hecho el customer dado dice la implementación esto es lo que nos va a gustar a nosotros el hibernate dado support va, entonces el hibernate dado support este la dependencia es la que quisiera ver pero yo creo que las tiene arriba no las tiene ahí no las tiene no no las ha encontrado y ese del support es el que bueno, pero en el POM ha de estar fíjate o no usa POM el quiero ver ahí no está pero está el archivo POM que él ocupó supuestamente al final ahí está el archivo para descargar todo el proyecto vaya aquí realmente yo lo voy a me voy a voy a por buen diente voy a agregar yo acá lo que yo me acuerdo que es que se usa or punto ¿verdad? spring spring framework yo me acuerdo que se utiliza spring primeramente spring core ¿verdad? spring y on core ¿verdad? ¿qué versión vamos a utilizar? una 3 tal vez pero la 3 creo que la última que estoy utilizando yo es la 307 release esa ya la tengo descargada por esa voy a usar 307 release el core vale de ahí voy a agregar y vamos a ver spring se utiliza como se llama ORM creo que es ORM y esa sería la misma versión la 307 yo voy a utilizar esa porque esa ya y está hay otro también 307 release y ahí sería ahorita si se dan cuenta él me ha agregado más cosas o sea indirectamente tengo spring core ORM pero él creo que me ha agregado spring aop asm bings context expression jdbc tx el de un solo a veces es buena práctica agregar todas estas cosas de una sola vez este quiero ver que otra cosa me hace falta solo déjame acordarme spring spring framework y spring ah no or spring framework era or punto va está aop asm bings context context support core dao este de dao creo que es también que hay que agregar o sea orm y dao creo que son los dos para trabajar con hibernate bueno y este cual sería yo estaba leyendo por ahí que ah es que este es la ah no hombre es que esta es la versión vieja hasta la 2 se utilizaba spring dao pero ese es orm debería de estar en el orm entonces veamos entonces ahorita lo que lo siguiente que hace el doctor es agarrar los dao quiero ver sería el dao no lo agregas no ahorita no porque es de versión 2 entonces hoy se llama orm creo que así es el cambio que hicieron entonces este estamos hablando de las implementaciones de este el usuario entonces que es lo que hace el doc acá vean es a donde estamos hibernate dado support vean extensi hibernate dado support ahí está si es en orm está me llevieron en orm está va entonces que más que más hace el doctor el doctor lo que hace prácticamente acá o sea ya con eso ya con eso ya hace las operaciones prácticamente get template save dice o le dice find ya hace los find correspondientes y todo bien chivo eso o sea y se dan cuenta eso es magia para mi eso si es magia realmente entonces viene el doctor acá y dice bueno el find all como lo generaríamos nosotros aquí lo regular que se hace es una clase genérica aquí le digo return get hibernate template vean punto find vean hay find by example también pero aquí como es el find vean y aquí le decimos vean from usuario así se llamaba la entidad creo yo vean y que es lo que ha hecho él también acá si se dan cuenta le dice ajá from usuario find y lo retorna directamente eso es magico realmente y acá la otra historia aquí vean si vas a encontrar por id vean como lo podemos hacer pueden obtener la sesión divernate también de aquí o sea digamos yo con el template le digo get session vean get session factory y get session creo que era o no son los get session creo que era no sé no sé si un factory punto no recuerdo que antes al menos en la versión que yo estoy utilizando era get session o algo así get metadata get current session get current session y ahí esto ya puedes hacer lo delivernet irregular que ustedes hacen y toda la cosa pero ahorita no voy a utilizar eso sino que voy a utilizar acá debe decirle find y aquí nos dice este find sería sería un query verdad con en este caso con el valor que vamos a utilizar vean que como se usa dice es un hql query y cada valor que tenga con el signo de interrogación verdad y se mete un parámetro prácticamente ahorita entonces sería un find así si hacemos el hql sería from usuario u digamos where verdad u.id verdad igual así no interrogación verdad y le pasamos acá el id verdad pero el id como es un objeto el que necesita acá entonces le decimos así int eee integer punto value off y el id que tenemos acá quiero ver y aquí ah bueno el cas el cas correspondiente porque como iba a encontrar un objeto genérico porque es un template va y ahí el guardar usuario este también es chichuiza como dice el joven victor va acá la misma historia o sea siempre sería este es get template get dvr template punto save la entidad que sería el usuario que no me acuerdo que retornaba esta cosa vamos a ver si retorna en este caso el serializable déjeme acordarme que retornaba yo creo que es el id generado el que retorna esta cosa según según me acuerdo si porque es un serializable porque el template lo tenemos acá lo estamos usando acá y si según recuerdo que es el id generado el que retorna sería de verificar ya vamos a salir de dudas pero en todo caso yo sé que va a generar acá algo así como un bueno esperamos un int un integer o un bit decimal no sé que generará yo creo que bit decimal este sería como el id ¿verdad? porque no le vamos a mandar el id al usuario entonces y de ahí prácticamente con ese id generado podríamos hacer un find aunque yo creería de que no sé si el objeto usuario va a estar ya yo retornaría el mismo usuario para serle sincero haría el save acá y retornaría el mismo usuario ya debería de persistir el keybed así sería que lo guarde y lo retorno que el doctor lo que hace acá es este solo save o sea incluso ni siquiera espera las respuestas y voy a retornar al usuario en todo caso va y aquí lo mismo en el actualizar el mismo save es el que vamos a mandar a llamar el mismo save es el mismo este prácticamente el save este que hace o sea él va a verificar si es un insert o es un update él lo va a verificar y lo va a hacer ese método ya te lo da ya te lo da ese libernei da o support te da ese método por eso agrega la dependencia no te deja por ejemplo arriba tienes el import org.spring algo ahí yo lo tengo yo digo que está igual pero pero me da un error dice paquets org.spring framework org.org org. y org. no existe o sea que no le cuenta no lo descargado es que para que te lo descargue la primera vez tienes que darle clean en build yo porque ya los tengo ajá es que ahorita yo si ya lo tengo entonces yo por eso no he tenido necesidad de darle clean en build pero ahorita si yo como la primera vez que lo ocupo si entonces no lo tenés entonces te lo va te lo va a descargar o sea vos lo que haces lo siguiente antes de empezar a codificar agregar la dependencia y darle clean build para que me la baje entonces ya cuando ya lo tengas entonces ya puedes hacer los imports bien gracefully vea va entonces acá la misma historia vea get hibernate template punto delete y aquí le ah pero aquí si vea que es un objeto el que vamos a borrar entonces aquí le tendría que hacer find por id así vea o a menos que le mande toda la entidad también ahí es cuestión de como lo implementemos yo así lo implemente ahorita va de ahí la misma historia para este otro ¿verdad? extends hibernate dove iber y dao dao support ¿verdad? vean Y este sería From Tipo usuario Que me lo devuelva todo Y este por idea Y ya casi terminamos La historia esta El romance este Y aquí sería Fine Yo no sé si que les parece lo de los frameworks O sea es decir Evas Tipo usuario Where Tu punto Y aquí Como se llamaba el del tipo de usuario Se llamaba Id tipo de usuario Igual Y acá le digo Como se llama Que sería Integer Value of Y aquí le digo Id Quiero ver Al cast Falta Entonces ahí ya estamos Hay que configurar Nada más Ahorita ya las implementaciones Ya están Se hacen bien cortas Porque ya tenemos El internet en play Y ahí falta agregar Logger Lo que ustedes quieran Va Entonces este Y este El mantenimiento Usuario Realmente los dados Hemos implementado Se dan cuenta El otro solo es una llamada Al final de cuentas El manda llamadas Los dados De ahí Y ahí murió todo Entonces De ahí Que viene Viene la configuración Ya el Como se llama Quiero ver Ya tenemos Todo el código Tenemos el HBM De ahí viene La parte De Como se llama Del archivo de configuración De sprint Prácticamente Estamos hablando Que Algo sencillo Ya se lo voy a generar Quizás con el wizard De netbeams ¿Dónde lo ubican? Bueno Quizás Debería de ir Como se llama Acá ¿Verdad? En el other source Acá En el paquete De raíz Aquí en el resource Pueden decir Otro ¿Verdad? Spring Hay una parte De sprint Quiero ver No está nada De sprint Bueno Para que nos entienda Que tenemos Spring Entonces démosle Clic derecho Démosle propiedades Configuration Sources Ah Es que En framework Sería Ya nos detectó Que tenemos Spring Framework No sé Si se dieron cuenta Entonces Solo que acá Sería Adicionar archivos Solo que No tenemos Ningún archivo Creado Entonces hay que Crearlos Vamos a ver Si nos dejan Yo creo que Vamos a utilizar Otter Vamos a Otter Spring Config XML Config Y aquí le ponemos Entonces Este es No sé Yo le pongo Casi siempre Application Context Y aquí se le pone Digamos Application Context Como se llama Regularmente se ponen Aparte Cada uno Se ponen los dados Aparte Se ponen los servicios Aparte Entonces aquí le voy a llamar Como se llama Services Así en general Services le voy a llamar Uno solo Vale Que voy a utilizar De toda la receta Que tenemos por acá Yo veo que como que algo No se ve Voy a utilizar Como se llama Context Context Veamos lo que utiliza El doctor Solo utiliza Bings Prácticamente Solo Bings No está No se lo Él lo incluye De un solo Aquí está bien Si él ya nos detectó Que tenemos la versión 3 Vea Por eso era necesario Agregarlo antes Entonces aquí empezamos La configuración Vea ¿Qué necesitamos configurar? Pues primeramente Los dados Y después el servicio Y la referencia Vea Entonces este Él lo ha dividido En dos archivos Vea Donde están los dados Vea Y la parte Como se llama Donde están El datasource Y todas esas cosas Vea Entonces ¿Cómo hacemos En este caso? Yo voy a empezar Con los dados Vea Bing Id Vea Entonces este sería Como se llama ¿Cuál dijimos que era? Este Usuario Dow Primero voy a configurar el dado La clase Que va a ser este Sería VCR Punto Dow Punto Mpl Mpl Punto Usuario Dow Mpl Vea Va Aquí ¿Qué más? En unas properties Que necesita A cada dado Le vamos a inyectar El session factory Vea Vea Y el session factory ¿Dónde lo vamos a configurar? El session factory Lo vamos a salir configurando Acá Vea Que prácticamente es un Bing map Quizás Fíjense que para no Confundirlos con tanto archivo Voy a poner un solo archivo De configuración Ahorita Este Creemos el session factory Antes de hacer el dado De hecho Acá lo vamos a Voy a copiarlo de acá Eso es lo que voy a piratearle Al doctor ahorita Yo Entonces Primeramente Voy a venir acá Y Voy a copiar el session factory Fíjense de donde De que clase se jala De OR Spring Frame OR ORM Ibernej3 Local Session Factory Bing Vea Va Entonces vengo acá Me hace falta todavía El data source También Aquí tengo que poner antes El data source Para que vaya en orden Todo ¿A quién es el data source? Cómo creo el dichoso Data source Acá Verdad Hay varias formas Pero el doctor creo que Utiliza uno que él crea Por acá Vamos a ver A dónde diablo Estaba el data source Cibermate Este es el data source Que él crea Que él va a tirar En webin Clases Config Database Dice Db Properties Eso va a hacerlo Entonces vamos a hacer Lo mismo nosotros Lo que lo vamos a tirar Quizás en el Eh Queremos un property Vamos a ver Ese tendría que ser Ahorita lo vamos a tirar En el Ahí ya vamos a pasarnos Al otro Al que sería A la vista Ahí lo vamos a tirar Vamos a agregar un property Acá en el Vista Voy a agregar En el SRC Main Eh Web Sería ¿Cómo se llama aquí? Voy a agregar Resource Acá Voy a agregar Un folder Que se llama Resources En la vista Y acá Le voy a decir Voy a crear Un archivo vacío O un property Aquí hay un property Entify Db.property Vamos a copiarle Eso al doctor Vale Entonces Esto Acuerda que Todos los recursos Lo voy a ir a copiar ¿A dónde? Lo voy a ir a copiar Prácticamente A WebInf Clases Ya cuando ya compile Todo el ambiente Ahí lo iría a copiar Entonces acá ¿Qué es lo que vamos a poner? Pues prácticamente Algo como esto JDS Driver URL Todo eso Que en nuestro caso Va a variar un poquito Va a variar un poquito Lógicamente Este Ahorita lo vamos a hacer Así como para hacerlo Más rápido Vamos a crear Este Un datasurr Generado por Spring Pero podemos utilizar Uno del Tonka Directamente O del OC4J O del Glacif Va Entonces aquí sería El driver de conexión De Oracle ¿Verdad? Que se lo tenemos Por acá Todavía tenemos Un poco de tiempo Va De ahí ¿Qué más? Este El URL Este sería De cambiar O sea Cada quien Que instale La aplicación Debería Copiar esto Y de ahí Sería aquí El usuario Que era APP O el con uno Creo que era el usuario Va Ahí está el property Ahí está En la configuración De ahí Entonces acá Me obliga a mí A que Que genere esto ¿Verdad? Voy a generar Esta configuración Que realmente Esto es lo más costoso Digamos De entender Cómo se hace ¿Verdad? Va Fíjese Que es lo que Lo que voy a hacer ¿Verdad? Entonces Le digo Que el db.property Lo voy a encontrar En webinf Clases Porque ahí Me lo va a copiar A mí Yo no creé La parte Config y Database Pero si quieren La podemos crear También De un solo Ahorita quizás Solo lo voy a dejar Ir en Clases db.property Ahí va a quedar Y creamos Un driver Manager Datasource Con el driver Classname Con el URL El usuario El password Que estaba En el archivo Property Ahí De en base a eso Yo le inyecto El datasource Miren Al session factory Que ese es el que crea El session factory Lo creábamos Con el ibernate CFG ¿Se acuerdan? Entonces Solo que aquí En sprint Él ya tiene Sus propias clases Ya tiene El local Session factory BIM Por ejemplo Y utiliza Un datasource Y aquí Ibernate Property Y aquí le digo El dialecto Que es Ori Ibernate Dialect MySQL Dialect En nuestro caso No es ese Sino que es Este El dialecto Que nos había generado Acá Miren En el core ¿Se acuerdan? En el other source Acá teníamos la configuración Del ibernate CFG Y acá en el source Teníamos Que era Or Ibernate Oracle 10G Dialect Era ¿Se acuerdan? De hecho De ahí puede copiar Las propiedades Porque son las mismas ¿Verdad? Son las mismas Que utiliza En el context service Y entonces Acá Solo voy a sustituir Por el MySQL Dialect Por el Oracle 10G Dialect ¿Verdad? Y que si le digo Que genere SQL True Lo pongo en False Ahí como Ustedes quieran Y de ahí Empiezo a hacer Los resource Mappings ¿Verdad? El listado De las entidades Que yo necesito Mapear ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé que Mis entidades Están en el paquete BCR Modelo Se llamaba Creo yo BCR Modelo Eso lo vemos En el lápiz ¿Verdad? Pero realmente Los copié el core ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Aquí estaba BCR Modelo ¿Verdad? Tipo Usuario HBM Aquí le pueden dar Propiedades Vean y copian Copian esto El tipo Usuario Si no lo escriben ¿Verdad? Entonces sería aquí Tipo Usuario HBM XML Y de ahí agregan El otro valor ¿Verdad? Que es el otro HBM Y aquí el listado De HBM Es que ustedes tengan ¿Verdad? Eso es lo que Lo que varía Con Spring Si se dan cuenta Y este sería Usuario Va Entonces ahí Y después viene Nuestro DAO Ya podemos seguir Con nuestro DAO Entonces necesitamos aquí Como es Este DAO Está Está extendiendo Hibernate DAO Support Entonces Le tenemos que inyectar El Session Factory Y el Session Factory Lo vamos a inyectar Por referencia Que va a ser En este caso El Session Factory Que tenemos arriba ¿Verdad? Ojo con eso ¿Se fijaron? O sea El Session Factory Es toda esta configuración Primero Pusimos el usuario Password Y todo En el Property De ahí el Data Source Que es para El artefacto de conexión De ahí el Session Factory Que es esta configuración Que ya lo hizo Spring Por nosotros Ya está Ya está esa clase Ya hecha Solo la parametrizamos Y después Ya nosotros Venimos y le decimos Miren Inyectemos el Session Factory Al usuario DAO Y hoy queremos Otro parecido Voy a copiar Este otro Para el otro DAO Que tenemos Para el de tipo Tipo usuario DAO Sería Sería Tipo Usuario DAO Entonces acá Debería ser El tipo usuario DAO Ahí está Y lo mismo Le inyecto Al Session Factory Va Y de ahí El servicio Yo hoy vengo Y le digo Bin Lo que es el ID Este sería Cómo se llama Cómo se llama Mantenimiento Usuario Service La clase Que lo implementa Vea Que ese sería Siempre BCR Punto Service Punto Mpl Punto Mantenimiento Usuario Service Y acá Las mismas Properties Las Properties Que propiedad Dice Ah madre Mire Tengo El DAO De tipo De usuario Dice Va Está bien ¿Cuál va El que usted Me sugiere Acá? Me sugiere El El de tipo Usuario DAO Así sería La historia Permítanme ¿También? 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 Dice